Este problema empieza es añejo, de repente este señor y este libro, Cañitas, yo lo hice famoso en la televisión, lo recibí más de ocho veces, sin ser nada el libro ni el escritor, y sin ser suya la historia, lo recibí ocho veces en el programa hoy. Y lo hice un best seller y lo hice famoso. Bueno, de repente me invitan al Canal 4 a producir, a comercializar, a conducir programas, y entonces hago una mesa muy exitosa, una mesa, cuando terminó el Big Brother, de fenómenos paranormales, de todo este rol. Entonces, de repente empezamos a tener un éxito inusitado en esta mesa, y de repente este señor que estaba en otro programa, del Coque Muñiz. Me empieza a atacar, a decir que es un programilla de bajo rating, que no sé qué, hasta que un día me harté, y le dije, mira, yo no soy igual de educado que Maussan, y de decente, porque lo atacó a Maussan, y todo. Y a todos los paranormales, los anduvo atacando, a David Rojas, a los hombres de nuevo, a todo el mundo. Y entonces le dije, yo no soy igual de educado y decente, yo sí, te rompo, ya sabes qué. Y entonces, pues ahí empezó, y le dije, ya sabes dónde estoy. Pues de entrada es un mentiroso este tipo, en primero yo jamás, nunca he estado en ningún programa de este señor, nunca, jamás. Entiendo la personalidad, entiendo que es una persona no nada más mentirosa, es una persona cizañosa, es una persona que no tiene palabra. El libro de Cañitas, yo creo que el señor en su vida lo ha leído, en su vida. Entonces, bueno, no sé de dónde dice que mitómano y mentiroso, podemos irnos atrás en cómo están las fechas. Después Michelle Vázquez lo demanda y lo metemos al bote, un año y medio. Y después, le hice tres programas especiales donde lo exhibí como lo que es un mentiroso, fraudulento, mitómano. Tuve a la que hacía las psicofonías, al que hacía los efectos de Niurka, del efecto, lo de Chicochito. Es un farsante y es un fraudulento, un mentiroso, un mitómano. Y entonces se lo demostré y lo boté de la televisión. Después lo metí al bote y después tres veces se la he cantado y no la agarro. Número uno, no sé si este tipo sepa leer, pero el libro de Cañitas, el libro de Cañitas lleva más de seis millones de ejemplos. El libro más leído en la industria editorial mexicana. Dos, cualquiera puede checar los derechos de autor, no sé si el señor sepa algo de eso, pero los derechos están a mi nombre. Tres, no sabía que el señor fuera juez, no sabía que el señor fuera fiscal. No hay en ningún lado un documento de día que yo, Carlos Trejo, estuve en la cárcel año y medio, año y medio. Ahora, que según el señor dice que me ha retado tres veces a la pelea, yo no me aclaro, yo ya firmé el contrato. Aquí hay una carta, compromiso, que la firme, firmara, en donde el señor antes de cinco días se compromete a ir a firmar el contrato y subirnos el señor y yo a alguien. Por cuarta vez, yo se la aviento y se la canto y le digo, vamos a subirnos al ring porque yo no me puedo pelear en la calle, no soy un peleador profesional, me puedo ir a la cárcel por muchas razones y entonces vamos a legalizar y vamos a ser legal. Una empresa que hace eventos me dice, oye, yo lo armo, ok, nada más las tres condiciones que pongo, tres rounds de tres minutos, las reglas, 16 reglas de Mixed Martial Arts, son 32, pero vamos a usar 16. Y todo lo que se recaude, lo de IC Media, la bolsa de los peleadores y todo, se va a la beneficencia. Yo creo como redondear de que el solo hecho de que estén aquí es un avance de que podemos llegar a un final, a una solución de este problema. ¿Puede esperar el público que está en casa que después de esta pelea que se acaban de comprometer ustedes en un ring con ciertas reglas, van a hacer las pases y se va a acabar esta disputa? No, de mi parte no hay nada más que simplemente yo en el contrato que se firmó el día de ayer, yo me mantengo respetuoso hasta el momento que el señor y yo nos subamos al ring. Ok, de este lado tampoco, no, 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 no hay otra solución. Ahí no hay otra. La solución es caerse a los golpes. Lo que el señor haga con su dinero es su problema, lo que yo haga con lo mío es mi problema. No, no, no va a haber dinero para nadie, son tres reglas y no hay dinero para nadie. A mí no me interesa lo que diga el señor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.